Amigos, nombre ananata de nuestra bella ciudad, y esto que está haciendo, decide libertad. Amigos, nombre ananata de nuestra bella ciudad. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No es tan importante! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenéis que matar vuestra norma! ¡Acabad con él! ¡Ah! ¡Tenéis que matar! ¡Tenéis que matar! ¡Cuidado, se escapa! ¡Cuidado, se escapa! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Tenéis que matar! ¡Adención! ¡Tenéis que matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Id a casa! ¡Hacedlo! ¡O todos moriréis! ¡El mundo estará mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.